La luz de tu cuerpo es el ojo, pues si tu ojo estuviera sano, todo tu cuerpo estaría sano. Mateo 6.2 en las Escrituras Sagradas. Bueno, bienvenidos a mi canal una vez más, Isabel López, socióloga por la Universidad de Estocolmo y también coach holística. Ahora hablo de temas que me encantan, os digo, y estoy aquí para, bueno, pues dar luz o intentar elevar nuestra conciencia con ejercicios que yo llamo cuánticos, basados en técnicas ericksonianas, Carl Gustav Jung, Jean-Pierre Garnier, etcétera, etcétera. Bueno, entre otros. Este es un tema de, como digo yo, de conexión entre la física cuántica y la inteligencia emocional. Este es un ejercicio, por cierto, que nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho, pero que mucho, a elevar nuestra conciencia y hacer mucho más efectivos los ejercicios cuánticos. De hecho, yo creo que esto es un ejercicio que se debería hacer prácticamente todos los días, pero sobre todo, sobre todo, durante el portal. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues aquí lo que vamos a hablar en este vídeo de hoy, vamos de cómo activar lo que se llama, pues, el tercer ojo, que también es, también llamado, según la filosofía hinduista, Anja o el chakra número 6, que también está conectado a la glándula pituitaria, que es la glándula que activa la mayoría de las funciones en el cuerpo y que además existe una conexión, incluso, pues, con temas que van más allá, incluso, de lo meramente físico, es esa conexión, esa luz, ese faro de luz que nos abre a puertas mucho más inconscientes, el subconsciente. De hecho, tiene mucho que ver con el sueño, con nuestros ritmos biológicos, etc. Entonces, es esa parte especial que nos abre a la puerta, nunca mejor dicho, al portal del universo. Por lo cual, esta glándula, esta pituitaria, este tercer ojo, depende, como, ya os digo, depende desde qué perspectiva lo mires. Si lo miras desde el chakra o de coaching holístico, como se llame, pues, vamos a hablar del chakra. Desde el punto de vista más biológico, pues, sería la glándula pituitaria, pineal, etc. Bueno, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Bueno, pues, lo que queremos es hacer una activación, una activación de esta glándula, de este tercer ojo que nos abre a las puertas del universo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues, utilizando técnicas como, por ejemplo, ericksonianas del trance, ¿no? Y afirmaciones. ¿Y por qué? Porque somos seres espirituales cuánticos viviendo una experiencia terrenal, si queréis llamarlo así. Pero también, como decía el creador de estas técnicas ericksonianas, erickson, pues, decía que el subconsciente está siempre con nosotros. Lo que pasa son esos momentos intemporales imperceptibles del que habla Jean-Pierre Garnier. Entonces, si activamos, si estamos en coherencia y activamos ese momento mágico de coherencia con el universo, vamos a, como os decía, como decía Mateo, en Mateo, pues, todo nuestro cuerpo estará sano, porque todo nuestro cuerpo verá la luz, ¿no? Y también, ¿qué quiero decir con esto? Yo, lo que, lo que yo veo es que el ojo, lo que se quiere también decir, con esto, lo que yo lo interpreto es la percepción, ¿no? Porque cuando sanamos nuestra percepción, pues, es ahí cuando estamos, digamos, conectados con la presencia. Y, ¿qué es lo que conseguimos con ello? Pues, conectar con esa conciencia de unidad, rebajar la ansiedad, rebajar el estrés, tener una vida mucho más saludable, bueno, vivir en armonía, por decirlo así. Y eso se consigue cuando somos capaces de conectar con la conciencia de unidad. Y esto lo conseguimos sanando la percepción. Y esta técnica, precisamente, de una manera súper práctica, o sea, es un ejercicio como muy claro y muy sencillo, verdaderamente, os vais a dar cuenta que conseguimos, que podemos conseguir con la presencia, ¿no? El universo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde realmente está el secreto? Bueno, pues, el secreto está en el enfoque. Está realmente en tú practicarlo de una forma creíble, en que tú te lo creas, te lo creas de verdad, ¿no? Donde tú consigas llegar a ese momento de trance, ese momento de inspiración, de conexión, también si queréis poder decirlo de autoespiación con el Espíritu Santo. O sea, ese momento es, bueno, mágico, ese momento es cuántico, ¿no? Y, bueno, ¿cómo podemos activar, cómo podemos conectar con la presencia de una manera mucho más, bueno, de una manera práctica, ¿no? Que, por cierto, yo os digo también, de esta manera conseguimos también una protección psíquica, de una manera indirecta. Aparte de bajar la ansiedad, de estar con menos estrés, incluso llegar a dormir mejor, a que todas las funciones, pues, puedan de alguna manera estar más en armonía, en coherencia, también lo que vamos a conseguir es estar mucho más alertas, digamos, a todas las energías negativas. Porque nuestra vibración, nuestra frecuencia, se va a elevar y estamos como protegidos también, ¿no? Esa es una manera de protegernos. Como veis aquí, este mundo, este mundo, pues, parece que se entrelaza entre lo esotérico, lo psiquiátrico, psíquico, emocional, espiritual, y es ahí donde también se puede decir que hay una conexión. Por eso, todas estas reglas, pues, es importante y lo más importante es ser muy serio, ser muy serio con esto y practicarlas según la ley, según la ley. O sea, en estado de benevolencia, en estado de paz, no pienses en hacer mal a tu prójimo, o sea, no pienses en hacer a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que tu prójimo pensara hacerte a ti. ¿Por qué? Porque tenemos tanto poder que si no seguimos la ley, probablemente ahí ya, pues, estamos yendo en contra de la ley, ¿no? Entonces, tenemos este libre albedrío, pero yo lo que os recomiendo verdaderamente es que tomemos responsabilidad, ¿no? Que estos son temas serios, estos son temas para hacerlos de forma seria, de forma, pues, bueno, de hecho, por eso yo también me encanta aportar el tema cuántico, las energías de la física cuántica y expertos, pues, como ericksonianos, o sea, o calgustración, bueno, etcétera, entre otros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahora sí, ahora ya vamos al ejercicio. Bueno, pues, tenemos que intentar conseguir estar en un momento de paz. Muy importante, a poder ser a solas, podéis añadirle aromaterapia, podéis añadirle música que, digamos, os haga estar en este estado de frecuencia. Bueno, lo importante es que lleguemos a ese, algo que nos ayude. Pero lo más importante, verdaderamente, y eso no hay nada que lo pueda suplir, es tu intención, es tú, digamos, tu voluntad, tus ganas de querer llegar a ese momento, ¿no? Y luego también dejarlo en manos del Espíritu Santo, del Universo, lo que quieras, ¿no? Es como una especie de expiación, si queréis. Y de esto se habla mucho también en un curso de milagros. Bueno, esto no es concreto sacado del curso de milagros, pero sí creo que es un ejercicio que lo podemos utilizar todos porque es muy sencillo y muy práctico. Bueno, entonces, sentados en paz, en un sitio de paz, que nos encontremos bien con nosotros mismos, cerramos los ojos, a poder ser, controlamos la respiración, el índice, y lo ponemos en lo que se llama el tercer ojo, que ya os digo que de esta, pero el secreto está en mantenerlo, presionar en esta parte del entrecejo mínimo, mínimo 60 segundos, mínimo, y estar en un estado de concentración, que es lo mismo que el trance, que es lo que os digo de este terapeuta que utilizaba, bueno, muy famoso, se llama el gran terapeuta, que es técnicas ericksonianas. Entonces, ¿por qué? Porque para poder realmente manipular o para realmente llegar a controlar nuestro ego, que es el gran engañador, tenemos que utilizar técnicas que lleguen al subconsciente. Bueno, entonces, 60 segundos, concentración, y nos decimos, yo busco verdaderamente ver la verdad, ver la luz, yo busco ver la luz, yo busco ver la luz. Bueno, tenéis que repetirlo, porque al repetirlo, nuestro subconsciente va a llegar a un estado de concentración mayor, y incluso la práctica nos va a ayudar a mejorar. Desde luego, la práctica es un factor muy importante, por eso os lo recomiendo que lo hagáis varias veces al día, y ahora, bueno, por el simbolismo le podemos hacerlo, pues, ocho veces al día, pues mejor. Y también, este es un otro, por ejemplo, otro mantra que se podría utilizar, que nos hace llegar a ese momento cero de reset, donde podemos realmente conectar con el universo, es el hoponopono, que es lo siento, perdona, te amo, gracias. ¿Y por qué? Porque, digamos, a la aceptación del momento presente, del momento pleno, que es eso realmente lo que tenemos que llegar, que es eso lo que va a hacer realmente, cuando llegamos a ese momento pleno, nos va a ayudar a tomar ese salto cuántico y elevar la, digamos, la conciencia, llegar a un estado, digamos, de frecuencia mucho más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese momento lo tenemos que hacer un poco bendecirlo, hacerlo santo, en el sentido de que vemos, sentimos la presencia, sentimos el presente, o sea, aceptamos el presente tal y como es, sin juicios, sin juicios, y conectamos con él. O sea, la cuestión es esa, intentar quitar el juicio, el análisis del momento, pensar, sino simplemente concéntrate en el momento presente, acéptalo tal y como es, vive el momento santo, que es la presencia en este momento, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues que si esto lo repetimos varias veces, varias veces, pues va a llegar un momento que va a dejar huella en nuestro subconsciente y vais a ver ese cambio, esa toma de conciencia, incluso de llamar, vais a sentir como que veis las cosas desde una perspectiva mucho más elevada. ¿Qué es lo que decíamos? La luz del cuerpo es tu ojo, es tu perspectiva, o sea, en tu perspectiva está la luz, o sea, si tú sanas tu luz, si tú sanas la luz de tu ojo, si tú sanas la perspectiva, sanarás todo tu cuerpo, ¿vale? Y esto estaba también en un texto de la Biblia, Mateo 6.2. Bueno, la luz del cuerpo es tu ojo, así pues, si sanas tu ojo, sanarás todo tu cuerpo y lo llenarás de luz. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, si es así, un like, ya sabéis, me podéis mandar un mail a youtube.myslope.es y nos vemos. Y ya sabéis, la práctica hace el maestro también. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!